Hola, soy Liliana Villaseñor y tal vez ustedes han preguntado cómo proteger el sonido de nuestros lavaliers del viento. Hay unas cosas llamadas overcovers y son la maravilla. Seguramente alguna vez ustedes han visto que el señor del boom trae un micrófono muy largo y una cosa peluda, que parece un perro. Ese perro se llama Windshield y su función es proteger el micrófono boom del viento. Lo inventaron los daneses porque son países que tienen muchísimo viento y claro que eso representaba un problema para su sonido. Esta misma tecnología existe para los lavaliers. El overcover en realidad es un pequeño perrito como de este tamaño y si se dan cuenta tiene la misma texturita que un perro de boom. Existe de muchísimas marcas. Están los Raico Overcovers, Ursa Circles y hay una empresa llamada Pumble Bee Industries que también hace. El punto es que todos, no importa la marca, son para lo mismo. Les voy a enseñar cómo poner un overcover. Tienes el micrófono aquí y lo que vas a hacer es agarrar un pegotito de la marca que tú quieras, pones el micrófono en medio del pegote y encima le vamos a poner nuestro pelito. Es muy importante saber que estos son expendables de sonido. Son reutilizables, pero no hay que utilizarlos más de cinco veces porque conforme se les va acabando el pelito por el pegote dejan de funcionar. Estos pegotes son doble cara, lo que nos facilita ponerlo en la piel. La única función del overcover es cubrir nuestros micrófonos lavalier del viento. Aquí te muestro unos ejemplos. Con overcover, 1, 2, 3, 4, 5, sin overcover. 1, 2, 3, 4, 5. Si el overcover no te está funcionando y de todos modos estás escuchando mucho viento en tus lavaliers, tal vez te debas reconsiderar grabar en otro lado. El overcover es algo muy sencillo pero también muy especializado y al serlo significa que no puedes sustituirlo con ningún remedio casero. Estos productos como cualquier expendable los puedes conseguir en las tiendas especializadas en productos para simple. Y estos son todos los tips que yo te puedo dar para proteger tus lavaliers del viento.